Bueno, hace un ratito conversábamos con Lucas Koblobs, analista político de poliarquía, y contábamos que desde lo político no estaban llegando buenas señales a la sociedad, todo lo contrario y ese nivel de cansancio, y ahora de bronca, hablábamos con él, parece ser el clima en el que se va a votar, por lo menos desde lo político. Nosotros vamos a conversar ahora con Néstor Sibona, que es un reconocido periodista y consultor económico, para ver si desde lo económico podemos esperar alguna mejora o alguna sorpresa agradable, o vamos a votar también dentro de un clima económico complicado. Néstor, ¿qué tal? Buen día, Marcelo Fernández, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Rosario. Bueno, ¿qué podemos esperar en los próximos meses desde lo económico? Mirá, desde lo económico hay que partir de la base que estamos con un nivel de inflación altísimo en Argentina, y estamos arriba del 100%, o sea, con los datos de febrero y probablemente en marzo se agreguen unos puntos más, el primer trimestre termina con un 21% de inflación, y un gobierno que a través del Ministerio de Economía va aplicando parches básicamente para poder llegar hasta las PASO, que es en el 13 de agosto, sin un estallido económico, sin un desborde así hiperinflacionario, sin devaluar, que es casi la condición con la que asumió Massa en septiembre del año pasado, por orden de Cristina Kirchner, y dentro de esos parches, claro, hay como devaluaciones selectivas, como esta nueva edición del dólar soja, que ahora se extiende a algunas economías regionales, pero en un contexto de, te diría, de malestar social creciente, también por, a mi juicio, por cómo se desubica el gobierno frente a la realidad, ¿no? Claro. Y acordarte de lo que fue, bueno, a ustedes no hace falta que se los diga, el episodio de cuando fue el ataque al comercio del suegro de Messi, y la realidad del gobierno fue absurda, ahora con el asesinato de este colectivero en la matanza, la muerte de una chiquita, de una bebita, la Casa Rosada, y creo que no se puede tapar el sol con las manos, ¿no? A mí me parece que... O sea que, Néstor, desde los parches no hay ninguna solución de fondo, por lo tanto, más o menos vamos a llegar así a las elecciones. Sí, este va a ser un año perdido, pero una inflación tan alta impacta mucho en la calidad de vida de la gente, porque quizá no tanto en los asalariados registrados, formales, que tienen paritarias, aguinaldos, pero vos tenés en cuenta que de una población económicamente activa de 20 millones de personas, más de la mitad está en la informalidad, son como ciudadanos de segunda categoría, que no tienen aportes previsionales, cobertura de salud, de paritarias. Bueno, realmente se hace muy difícil, sobre todo cuando, bueno, se vio en el dato de pobreza, ¿no? Que estuvo ahí arañando el 40% y seguramente va a superar el 40% en los próximos meses, porque en Argentina la pobreza se mide de acuerdo con el nivel de ingresos que marcan las calascas básicas, que es lo elemental para vivir en una familia. Y bueno, si dividimos lo que hoy es un salario promedio en dólares, es lamentable, porque ¿cuál es el dólar que usamos como referencia? Hoy es el dólar blue, básicamente. El dólar blue, claro. Y bueno, ahí te pones a llorar. Sí, por supuesto. Ahora, Néstor, el gobierno está sacando esta nueva versión de dólar soja, tratando de rascar la olla, sacando los dólares que por ahí le quedan al sector agropecuario, generando aparte unos trastornos y unos líos en las relaciones dentro del sector, porque ya pasó antes y ahora todavía peor, pero pronto, muy probablemente a fin de mes o antes en una de esas, se va a empezar a ver el impacto de la sequía, el impacto durísimo de la sequía, que le va a sacar muchos dólares al mercado. Aquí en la zona de Rosario, en toda la región centro, eso se va a notar muchísimo. En todo el país en general, por el rebote que tiene a través de los ingresos públicos, pero en lo privado, también en la región centro, se va a sentir tremendamente. ¿De dónde van a sacar un dólar? Si ahora están inventando cualquier cosa para tratar de rascar la olla, en un mes, esto va a ser dramático. Sí, mirá, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Ojalá, las dos exhibiciones anteriores del dólar de soja fueran lo mismo. Sí. Los dólares que pueden ingresar de aquí a fin de mayo son los que te van a faltar en el segundo trimestre. Y ahí es complicado porque el gobierno no va a poder cumplir, ni con la meta de reserva, que fue flexibilizada por el Fondo Monetario, ni tampoco por la meta fiscal, porque si te cae la recaudación de retenciones, con una menor cosecha tampoco puedes recuperar esos dólares. Incluso hasta se habla de que habría que importar por otro de soja para cubrir. Claro, claro, claro. De harina y aceite. Así que estamos saliendo del paso. Es como que yo te digo, bueno, te adelanto una parte del sueldo hoy y el mes que viene no cobras. Por ahí esta semana te conviene, o de aquí a fin de mes, pero el mes que viene te va a pasar mal. Y eso le está pasando al Banco Central, que no deja de vender reservas, porque, bueno, ¿cómo se resuelven estos problemas en un país medianamente organizado? Bueno, se devalúa para frenar importaciones y fomentar exportaciones. Que acá se hace como una devaluación selectiva y temporaria, por un ratito, por un bien visto. Sí, va a haber problemas, me imagino, también con las importaciones, porque si no hay un dólar para nada, tampoco para importar. Además de que está comprando caro el dólar al campo y vendiéndoselo barato a los importadores. Claro, durante estos 45 días, y con economías regionales también, con problemas de rentabilidad, porque también el productor recibe el dólar oficial y compra el dólar libre, que es el que se puede conseguir para importar, y eso genera un desfasaje de costos enormes. Pero lo que respecta al Banco Central, ahora va a comprar a 300 pesos por dólar y va a vender a 211 a cuenta gota, porque, como decís vos, el Banco Central ya perdió en lo que va del año prácticamente 4.000 millones de dólares es la reserva. Sí. 3.400 millones de dólares es la verdadera. Estas son las reservas brutas, estas son las más bajas. Así que estamos frente a un panorama complicado donde el horizonte es el día a día y la expectativa es que puede pasar en las PASO. Sí. Acá no sabés de dónde agarrarte, ¿no? Porque vos decís, bueno, la economía va mal, me agarro de la política, la política va mal, me arreglo de la economía. Acá hablábamos antes, lo decía antes de empezar a conversar contigo, hablábamos con Lucas Koblobs de Poliarquía, la política no le está aportando nada bueno a la sociedad, todo lo contrario, lo hemos visto con lo que pasó con Berni esta semana. Por lo tanto, que si la economía tampoco le aporta nada bueno, la gente va a ir a votar en un clima de bronca. Exactamente. Es muy probable que haya una derrota del oficialismo. El tema es que no solo quién gana de la oposición, a mí lo que me preocupa, porque vos ves los candidatos, pensé en un desfile de modelos. Vos ves qué muestran, cómo se ven, viste como los antiguos concursos de belleza. Sí. A ver, esta chica más linda, la número 3, me imagina que la número 7. Pero vos decís, bueno, pero ¿y qué van a hacer? Independientemente de que, al menos en la oposición, se sabe que hay equipos trabajando en el programa económico. En el oficialismo es día a día y con modelos totalmente opuestos. Algunos quieren decir, bueno, no si íbamos haciendo las cosas que venimos haciendo, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar peor, no se puede estar mejor de esa manera. Y los que te dicen, no, volvamos para atrás. Hay algunas propuestas que parecen del año 50 en la Argentina. Sí. Es más, se enfoque con algunos regímenes antidemocráticos, autoritarios, como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pero, bueno, ¿para qué lado vamos? Y, bueno, eso es un factor de incendio en sí mismo. Pero el otro tema, suponete que gana la oposición. Esto de creer que viene un Superman y se arregla todo de un año para el otro pertenece al terreno de la fantasía. Sí, claro, por supuesto. Acá lo que habría que poner énfasis es no solo en armar equipos de gobierno capaces, no solo de funcionarios públicos que se envijese ni nada más, sino también equipos de propuestas, como te podría decir, bancadas en el Congreso. Hay gente que sepa de lo que está votando. Vos fíjate que estamos pagando también errores de mala práctica, del kirchnerismo, con la reestatización de YPF, con eso de truchar el índice de precios para no pagar un cupón de PBI. Bueno, eso lo terminamos pagando todo, no lo pagamos. Sí, sí, recién sacábamos la cuenta, Néstor, con Adriano Mandolesi. Los juicios entre los que ya nos dieron por la cabeza y los que nos pueden venir por la cabeza son 30 mil millones de dólares que tendría que pagar la Argentina por juicios que justamente lo que vos decís, ¿no? Por impericia, por mala praxis, por lo que sea, por truchos. Es tremendo. O maniobras que fueron escandalosas, como esto de venderle a las familias que nacen en su momento, hacerla participar en las acciones de Repsol, pero pagándola con las utilidades de la empresa, con lo cual se puede invertir. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, bueno, estos errores terminamos pagando todos. Y el tema es que da la impresión de que, bueno, como cada día tenemos un escándalo diferente, nos olvidamos del anterior, pero lo mirás en perspectiva y, bueno, estamos con los dedos cruzados, ¿no? de aquí hasta la paso, que puede ser una señal de para dónde viene la mano y que tendría que seguir, continuará por acuerdos políticos. Porque esto lo tenés que arreglar con leyes a la Argentina, cambiar las reglas y que esas reglas se respeten, ¿no? Que durmen un año y se cambien. Fíjate lo que está pasando con la ley de alquileres. Tres años. Una ley que hizo, perjudicó a todos. Esto así que fue democrática. Todo mal. Fue parejita, parejita. Y fíjate que los mismos que la hicieron reconocieron que estaba mal hecha y hace tres años que no la dan vuelta. Una cosa que hizo ahorita. Y ahora lo que se habla es de suspenderla, con lo cual tiene que hacer una acción legal. Y, bueno, es la improvisación permanente solo para mantenerse los que están donde están y va a ser difícil. Bien, Néstor, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros, como siempre, muy amable. No, al contrario, les deseo una feliz Pascua a vos, al equipo, a todos los oyentes y lamento no ser un poco más optimistas. Está bien, no, pero hay que plantear la verdad. Y maneja por corazón nada. Ojalá que tengamos por delante un punto de inflexión para empezar a recuperar lo perdido que va a demorar años, hay que tenerlo en cuenta. Pasa claramente el mandato de un gobierno. Y veremos, bueno, si entramos en la lucidez o en la locura. Un abrazo de nuevo, gracias, buenas fiestas y nos encontramos. Hasta luego. Igualmente para ustedes. Adiós. Hemos conversado con Néstor Sibona, es un periodista económico muy reconocido, es consultor también. Bueno, en conclusión, ni por el lado de la política, ni por el lado de la economía, vamos a encontrar buenos escenarios a la hora de votar.